¿Cuál será la vaca? ¡Ah! ¡Esa es la vaca! ¡Esa es la vaca! ¡La chicha no pisaba! ¡La chicha estaba bozada! ¡No te parté! Tranquilo, 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 ¡un desgrate! Si no, no te dañar la bota, si estás como bozada. ¡Está ché! ¡Pero no te venías un minuto! ¡Pero chilo, es mi leche! ¿Dónde estás hoy? ¡Ahí vení chilo! ¡Ahí está la leche, hombre, vos! ¡Sí, qué está, vos! ¡Pero muy poquito pisado! ¡Es que esa vaca que yo tenía es muy piche! ¡Mi huevo! ¡Sí, vos! ¡No te la tomes todo, no pisado! ¡Pero! ¡Qué espesa es la mierda, vos! ¡Esta es pura leche de vaca, vos! ¡Yo nunca había probado una leche así, fíjate! ¡No! ¡No! ¡No, tan espesa y a la puta! ¡Está buena, fíjate! ¡Sí, mamá! ¿Qué están haciendo, vos, muchachas? ¡Tomando leche de vaca! ¡Yo fui ordeñado a una vaca! ¿Y a dónde fuiste a ordeñar vaca? ¡Las que están allá, te vamos a enseñar! ¡Ahí no hay vaca! ¡Bien! ¿Ven? ¡Vení, vení que podes ser el toro... ¡Pisado! ¡Muchachito! 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 ¡Tambiando, ya me lo tenía! ¡No hay vaca! ¡No hay vaca! ¡Qué vaca o tenías que... ¡No hay vaca! ¡Es vaca! ¡Esta vaca! ¡Mira esa es! ¡Esta es piche la vaca! No seas bruto, ese es el toro animal Le eche el toro de cara ¡Vala gran puta! ¿Para qué no te viste, bruto? ¡Ve! ¡Aaah! 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 Gracias.